Los estudiantes han continuado con las prácticas mostrando su capacidad de reflexión educativa y pedagógica a pesar de la pandemia. Este programa visibiliza las prácticas de los estudiantes de la universidad, las estrategias que les han permitido experimentar diferentes escenarios y el impacto que ha tenido en su formación. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 27 de agosto, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.